El desafío de Bonn, esfuerzo global para restaurar 150 millones de hectáreas de tierras degradadas al 2020 y 350 millones de hectáreas al 2030, se basa en el enfoque de restauración de paisajes forestales, FLR por sus siglas en inglés. FLR es el proceso a largo plazo para recuperar la funcionalidad ecológica y mejorar el bienestar humano en paisajes forestales degradados y deforestados. Se trata de un enfoque integrado que busca que los bosques y las funciones que cumplen sean eficazmente restauradas y conservadas a escala de paisaje para asegurar integridad ecológica y medios de vida. Esto implica restaurar hacia un escenario futuro con la finalidad de ofrecer múltiples beneficios y usos de la tierra sostenibles en el tiempo. Un paisaje restaurado es mucho más que plantar árboles. Puede comprender bosques de regeneración natural, agroforestería, silvopastoralismo, manglares, reservas de protección de vida silvestre, siembra de árboles u otras especies boscosas como bambúes, manejo de suelos, entre otros elementos. La restauración se desarrolla a través de un proceso activo que permite un trabajo conjunto de comunidades locales y otros actores clave con la finalidad de identificar e implementar actividades de restauración. FLR está recibiendo atención prioritaria en los países de América del Sur y la UICN se encuentra apoyando a muchos de ellos en el diseño de planes, programas y estrategias de restauración que permitan la transformación de paisajes rurales para un futuro sostenible. FLR contribuye a la mejora de la biodiversidad y a la reducción de la desertificación y representa una ventana de oportunidad para promover paisajes multifuncionales, resilientes al clima y bajos en carbono. También a impulsar la productividad agrícola y reducir la pobreza. Proteger los bosques es proteger la vida. UICN Trabajando en la conservación de los bosques en América del Sur ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video